A mí me gusta mucho este sombrero Lamentablemente no todo mundo piensa lo mismo Igual yo lo veo bonito, pero solo hay una manera de comprobarlo Dicen que los niños y los borrachos son los más sinceros Pero no tengo ningún borracho cerca Así que vamos a buscar niños Vi que había unos jugando fútbol, así que fui a preguntarles Voy a interrumpirles su partido ¡Ey! ¿Quieren salir en un video? ¡Obvio! ¿Qué quisieron? A ver, tengo una duda y nadie me la resuelve ¿Les gusta mi sombrero? Sean sinceros Está chido A ver, ¿se lo pondrían? Yo sí Y se lo puso ¿Sabías que ese sombrero es japonés? Sí Y sí lo es Fue un éxito mi sombrero